Tuluá tiene representación en el órgano ejecutivo de la Comunidad Diversa del Valle del Cauca, ente que trabaja en defensa de los derechos humanos de este grupo poblacional. En el último Consejo de Seguridad con la gobernadora del Valle del Cauca, se estableció crear una ruta de atención prioritaria de casos denunciados por parte de la Comunidad Diversa. Esta reunión se llevará a cabo este próximo viernes 25 de enero en la ciudad de Cali, donde estaremos dando seguimiento o elaboración a esta ruta de atención. ¿Por qué la necesidad por parte de la gobernadora? Porque vemos que se están haciendo denuncias ante las entidades de control y no avanzan las investigaciones. Esta preocupación ya llegó como al límite, ya que hemos tenido una serie de acuerdos por medio de la gobernadora, entre esas está la firma de acuerdo de voluntades con la Policía Nacional y se han presentado varios casos después de esta firma de acuerdo de voluntades. Debido a eso y pues a la doble edad de violencia que hemos tenido, la gobernadora ve la necesidad no solo de crear esta ruta, sino también de capacitar a todas las instituciones para que sus funcionarios no vulneren los derechos de la población diversa. Las capacitaciones para los funcionarios de las instituciones se realizarán a través de unas brigadas de socialización, de rutas de atención y denuncia en los municipios priorizados que tienen altos niveles de violencia. Pues vemos que como no existe un adecuado control o un seguimiento a estas mismas instituciones, pues desde la misma población, para ser más precisos, el órgano denunció en ese mismo Consejo de Seguridad que necesitamos que el Procurador, la Defensoría, ya se pongan como digamos en la tarea de quien no está cumpliendo y haga cumplimiento de ley, porque no podemos seguir pidiéndole a la comunidad que denuncie y los casos allí acumulados. Durante el 2018 se presentaron un total de 14 casos de homicidios y feminicidios en contra de integrantes del sector social LGBTI y en el año 2017 se había presentado un total de 16 casos. Sí, claro, y no solo Tuluá, todo el departamento del Valle del Cauca está en una preocupación constante, por eso pues se realizará este próximo viernes 25 de enero una marcha en rechazo de la oleada de violencia que ha tenido la población de hoy, sobre todo hacia las mujeres trans, que ya sumamos siete en dos meses. Erika Rodríguez y Jacqueline Espinal, como vicepresidenta de este órgano, son dos de las tres tulueñas que conforman este ente.